hola familia hoy les traigo la receta de crema que estamos usando mi marido y yo para hidratar nuestra piel tiene bases de cremas hidratantes tiene aloe vera tiene esta crema de rosas que nos las da el dermatólogo y por supuesto tiene aceites esenciales en esta primera opción que es la opción para hombre los aceites que voy a agregar son con aromas a madera son de un olor amaderado así como son las colonias que algunas son florales amaderadas así también son los aceites esenciales en este caso voy a usar aceite de cedro y aceite de copaiba los dos son excelentes para la piel y aceite de menta el aceite de copaiba tiene muchas propiedades para la piel entre ellas es tonificante y lo podemos usar tópicamente para ayudarnos cuando tenemos eczemas o escoriaciones en la piel esta cucharita es de porcelana es de las que uso para agregar el coco a mi café pero esta sufrió un accidente y se le quebró ahí un pedacito entonces la uso para hacer mis mezclas son sumamente económicas pero ahora en esta situación evitamos tener que salir al centro donde se consigue por el motivo de la pandemia entonces decidí no tirarla y usarla para hacer mis mezclas de crema aquí le estoy agregando de esta loción que es a base de aloe vera también todas las cremas que ustedes tengan que ustedes conozcan que son aptas para su piel porque por ejemplo todas estas que yo agregué aquí son aptas para mi tipo de piel no tengo una piel tan reseca pero en las áreas donde tengo las lesiones de la psoriasis necesito agregar de este tipo de crema para mantener hidratado porque las escoriaciones provocadas por la psoriasis en esa área la piel se reseca mucho y si se reseca mucho es muy doloroso y sangran a la hora de que se abren también tenemos el peligro de que se nos infecte y eso si sería muy grave entonces tenemos que tener bien hidratada bien hidratadas esas áreas donde tenemos las lesiones particularmente en mi caso es en la espalda al principio de mi enfermedad la afectación que tenía más grande era en el cuero cabelludo pero con el paso de los años y con los tratamientos del dermatólogo yo tengo un champú que controla esa área el área de la cabeza no es lo más óptimo porque no es un producto natural pero primero dios dentro de muy poco tiempo tendremos acá en el país todo lo que es la línea de cuidado personal de la compañía entonces espero en dios poder obtenerlos y poder darles uso acá voy a agregar el aceite de copaiba pero tiene ya muy poquita cantidad entonces tengo que quitar el taponcito y agregarlo directamente sin el taponcito que es como el dispensador pero necesitaba que saliera rápido entonces le quité el taponcito voy a agregar 5 gotas de cada uno de los ingredientes de los aceites perdón y voy a mezclar primero mezclo un poco con la cucharita acá se me estaba olvidando un ingrediente que es la vitamina E pero me doy cuenta y lo aplico igual la vitamina E es una vitamina muy necesaria para la piel valga la redundancia entonces lo agrego a esta crema que estoy preparando y vamos a dar una ligera agitada al frasco para que los ingredientes se emulsionen me gusta mucho la consistencia de la crema ahí les pido disculpas porque estoy aprendiendo a grabar con un trípode y me es un poco más difícil entonces no no logro como como ubicarme para la imagen como les decía me gusta mucho la textura la consistencia que ella tiene porque a mí en lo particular no me agrada esa sensación grasosa que dejan muchas cremas en la piel y yo no tengo una piel tan seca entonces esa sensación grasosa no me agrada pero esta los ingredientes en sí todos yo los conozco y sé que me es agradable la consistencia que tienen para mi piel acá estoy agregando la vitamina E que se me había olvidado ahí tengo a mi ayudante mi ayudante estrella bien ahí están sus manitas entonces ahí está agregando la otra capsulita de vitamina E para finalizar ya la preparación de esta mezcla que es una opción para hombre por el motivo que ya les expliqué que tiene los aceites con aromas a madera entonces es muy buena opción para los hombres por su aroma podríamos agregar incienso fabulosos, es el incienso para la piel nos deja el rostro con una luminosidad espectacular pero en este momento no cuento con incienso entonces agregué solo los que tengo a mano no sé si podrán apreciar la consistencia que tiene es una consistencia muy firme pero a la vez muy tersa muy tersa así para aplicarla sobre la piel ahora vamos con la receta número 2 que es la opción para mujer que no quiere decir que los hombres no la puedan usar también la pueden usar o las mujeres no podamos usar la mezcla anterior todo es cuestión de gustos pero yo sí la hago con aromas varoniles para mi marido a esta mezcla yo le voy a agregar árbol de té y lavanda el árbol de té tiene muchas propiedades para nuestra piel en mi caso me funciona muy bien para lo que es el picor o sea como para lo que es la picazón entonces agrego árbol de té porque sé que este me ayuda a tener menos picazón en este caso agrego igual una crema de rosas y de los otros humectantes excepto uno porque este me provoca un poquito de reacción entonces no me gusta algunos de sus componentes me hacen el efecto que me hacen los jabones que es que me dan picazón y a la hora de tener esa sensación de comezón o de picazón la piel se irrita y se abre por eso yo para todo lo que hago prácticamente para todo lo que hago solo para cocinar no uso guantes mientras no tenga contacto con ninguna sustancia ni siquiera con el jabón de lavar platos porque me da esa misma reacción entonces la voy a sustituir por esta crema de la cajita azul que es muy conocida por todos porque esa sí me brinda humectación y no me da ninguna reacción acá voy a agregar el aceite de lavanda la vitamina E agregué solo dos capsulitas para cada una de las mezclas porque es con la única que cuento no tengo más pero si tuviera más le agrego tres o cuatro capsulitas a la mezcla para obtener todos los beneficios de la vitamina E para mi piel aquí está otra vez mi ayudante agregando las capsulitas de la vitamina E ahí están sus manitas ayudándome y ahora tapamos y le damos una agitada al frasco para emulsionar todos los ingredientes que agregamos ahora agrego las cinco gotitas de aceite de lavanda que nos causa una sensación de tranquilidad de paz el árbol de té que como les decía me ayuda con todos sus beneficios y uno muy especial para mí es que me ayuda con la picazón cuando nos pica un insecto cuando algo nos nos irrita yo agrego una gotita de árbol de té y eso me quita la picazón en el caso de mi bebé de Isabela a ella le funciona es la lavanda revolvemos un poquito tapamos y agitamos el frasco para que los ingredientes se emulsionen y quede con la consistencia deseada para mí queda con una textura muy agradable me gusta mucho para usarla como crema de manos es excelente yo antes compraba una crema específica para mis manos porque a veces hasta pelar verduras me da una sensación de resequedad en las manos por ejemplo les cuento que yo no puedo tocar o pelar más bien no puedo pelar papaya porque eso me me da una reacción no puedo pelar ajos no puedo tocar mucha cebolla y lo que son los químicos ni que les voy a decir me gustaría que la prueben que traten de hacerla con las cremas que ustedes saben que son aceptadas por su piel yo en lo particular no tolero las cremas que son grasosas o que dejan esa sensación de grasa en la piel y al mismo tiempo mi piel lo necesita pero es muy desagradable para mí yo la uso después del baño y como les digo para humectarme las manos cuando siento un poco de resiquedad gracias por estar acá en mi canal si les gusta mi video me regalen su like su comentario me despido con esta frase si lo ves en tu mente lo tienes en tus manos bendiciones para todos y hasta nuestro próximo video